Un saludo a todos, por aquí continuamos hablando en nuestro canal de incubadoras y de incubación, sobre todo de estos dos temas. Y hoy tenemos aquí en primer plano esta incubadora casera, donde su autor prácticamente nos comentaba en un vídeo que nos enviaba ya hace tiempo el tema de la temperatura y la humedad relativa de incubación. En los primeros planos que nos va mostrando, tanto del termostato que tiene a la izquierda con 37, ahí va oscilando con 8, con 6, con 9, y por supuesto también el termohigrómetro, el medidor de humedad relativa y también de temperatura en la parte derecha, encima de ese termostato, creo que es un STC 1000 que tiene apagado, pues podemos ver las variaciones de lo que marca el termostato con la medición que realmente tenemos en el interior. En este caso el desajuste viene más con la temperatura que después con la humedad relativa, porque ya estáis viendo que la humedad relativa que marca ese termohigrómetro es perfecta para incubar. Siempre os comentamos que la humedad relativa tenemos posibilidad de ver más o menos si el dispositivo, si el medidor está marcando correctamente, porque le podemos hacer la prueba del trapo húmedo para ver qué humedad relativa marca y si no marca la correcta, pues qué diferencia tiene para tenerlo en cuenta. Ya con la temperatura, con el medidor de temperatura es más complicado, porque como no marque bien, evidentemente todo lo que conlleve fiarse de él, incluso la calibración, puede llevarnos a un error fatal. Por eso, si podemos tener otra referencia, mucho mejor. Ya sé que muchos de los que nos seguís tenéis problemas para conseguir diferentes componentes y también incluso para termómetros, entonces habría que buscar otro apaño. Pero desde aquí, pues nuestra obligación es decirte cómo sería lo más favorable posible y evidentemente lo es teniendo más de una opinión diferente, más de una medida diferente. Porque independientemente de la forma en la que decidas construir tu incubadora, después el método a seguir es el mismo. Uses unos componentes u otros, uses un congelador de frigorífico o la hagas de cartón, evidentemente traerá unas consecuencias de mayor consumo, desgastes de componentes, etcétera, 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 si utilizamos cosas que no retengan la temperatura y la humedad, ¿no? Pero al final, lo que buscamos siempre es lo mismo, unos parámetros de incubación ideales y una buena renovación del aire interior. Pues así y todo, mientras que estáis comprobando lo que marcan los dispositivos que tenéis ahí en primer plano, os podéis dar perfecta cuenta que la humedad relativa, según ese medidor de temperatura y humedad, está bastante bien porque está en torno al 60%, aunque de vez en cuando fluctúe un poco. En la humedad quizás tengamos un poquito más de margen, pero yo creo que aquí, en esta incubación de huevos de gallina, como podéis comprobar, quizás, digamos que la diferencia mayor está en la temperatura que marca el termostato con la temperatura que marca ese higrostato, donde estáis viendo también la humedad relativa. Y para los que nos preguntáis si se puede utilizar una nevera o conservera, como la llamáis por ahí, de corcho, aquí al corcho se le conocen otros países como Unicel, Poriespan, en fin, y un montón de nombres más, aquí lo conocemos como corcho blanco. Por supuesto que se puede utilizar porque también retiene la temperatura. De hecho, hay muchas cosas que van relacionadas con el mantenimiento del frío y demás, y se utiliza corcho blanco. Aquí quizás el principal problema venga a la hora de afianzar los componentes, ya que aísla, es aislante, mantiene, pero evidentemente es muy blando. La duda, de todas maneras, volviendo a lo mismo, viene en esa diferencia de temperatura que nos marca el termostato con ese medidor digital que oscila en un grado aproximadamente. Eso sí es mucha diferencia. Porque aquí, viendo esto, realmente, vosotros, ¿qué haríais? ¿Confiar en la temperatura que está marcando el medidor o confiar en la temperatura que está marcando el termostato? Si la del termostato es real, es una muy buena temperatura de incubación. Y eso unido al 60% de humedad relativa que marca, pues sería perfecto. Pero, en cambio, si estamos viendo y estamos moviéndonos en torno a los 39 grados de temperatura según el termómetro, pues entonces ya no sería tan buen parámetro esta medición de temperatura. Ahora, pasando al interior de la incubadora, viéndola desde otro punto de vista, aunque ya algo se ha adivinado desde la ventanita cada vez que se iluminaba la bombilla, ahí tenéis esa bombilla, tiene otro portalámparas al otro lado del ventilador, pero de momento solo está manteniendo la incubación, pues con una sola. Y ahí veis la sonda, cómo está a la misma altura que los huevos. Esa, esa es la temperatura que realmente nos interesa saber. La temperatura a la cual están sometidas los huevos que estamos incubando. Y este fin de semana, tanto aquí en nuestro canal Hecho en Casa como en nuestro canal principal Incubadoras Caseras, estamos intentando hacer hincapié, mucho hincapié, en que una vez que terminéis vuestras incubadoras, no os metáis rápidamente a incubar hasta que no tengáis controlados lo más posible los parámetros de incubación. Porque ya después, incubando, todo va a ser muy difícil y todo nos va a costar más trabajo llevarlo a cabo.